Muy buenas tardes, el día de hoy, todo en subasta se encuentra en Ciudad del Carmen con nuestro operador Marco Antonio. Marco Antonio, cuéntanos un poco de estas grúas. Bueno, muy buenas tardes, pues antes que nada, pues sí, como pueden ver, aquí tenemos unos equipos de la línea Terex, el cual pues son un equipo muy justificado, podemos ver una Terex 780, el cual trae computadora digitalizada, pantallas iluminadas, cabinas igual iluminadas, son autopropulsables hidráulicas, el cual te facilita mejor tu trabajo, aire acondicionado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!